Hola, mi nombre es Pablo Rivas y te invito a participar en el Lima Norte Digital Day, el evento digital organizado por el Instituto Emprendedores de la USIL, donde hablaremos de marketing digital, de transformación digital y de lo que está sucediendo en el siglo XXI. Inscríbete y asegura tu cupo. Nos vemos el 24 de noviembre en Perú, en el Lima Norte Digital Day.